Bueno, los alumnos de tercer semestre de la licenciatura en gastronomía llevan una materia que se llama cocina mexicana y aprovechando la fecha en el mes de septiembre de las fiestas patrias y que todos elaboramos en estas fechas comida típica, pues se hace el concurso del pozole y esta materia la imparte la chef Blanca Gasca, quien cada año ha intentado mejorar en varios aspectos y que los alumnos aquí sobre todo, pues den la muestra de que en tercer semestre ya van avanzados y pueden participar en la elaboración de diferentes platillos. Unos 50 alumnos que participan. Invitamos a jurados externos del municipio de Zacapuaca, tenemos la presencia del ingeniero Francisco Varela, del licenciado Oscar Viveros, de la licenciada Gabriela Toral, de la arquitecta Valeria Borbolla, quienes hicieron favor de tomarse un poco de su tiempo y venir a evaluar esta práctica de una materia y sobre todo que ellos también nos vayan dando su punto de vista para que nosotros como institución, pues también vayamos mejorando en algunos aspectos. Sí, en las materias de gastronomía que se prestan, sí hacemos la elaboración de diferentes prácticas, en este caso es el concurso del pozole, para el mes de noviembre, octubre, hacemos lo de la demostración de los diferentes moles en cuanto a la materia de cocina mexicana. Para las otras materias pues ya estaremos hablando de las diferentes prácticas que se van a realizar. ¿Qué se le ocurre a los estudiantes? Pues van a ser diferentes utensilios que ellos ocupan en sus prácticas. Están realizando el segundo concurso del pozole en el Instituto Tecnológico Superior de Zacapuazla, donde participan los alumnos de tercer semestre en la materia de cocina mexicana. En sí, toda la semana estuvieron planeando la preparación de los alimentos, hubo una eliminatoria para que se quedaran los mejores para concursar el día de hoy. Hoy a partir de las 7 de la mañana estuvieron ya cocinando. ¿Cuántos equipos son ustedes? Son 7 equipos, el total. ¿De cuántos que había? Eran alrededor de temperaturas, sabor, el trabajo en equipo que es muy muy importante. No, se les cambia, a último momento se les va cambiando el platillo para que los chicos puedan realizar los diferentes pozole, ya sea el verde, el blanco o el rojo. Sí, tenemos de Guerrero, de Jalisco, de todo el norte de México, vienen los pozole. ¿Y de Guerrero? Sí, depende, por ejemplo, de Guerrero viene el verde, del norte viene el rojo y el blanco. ¿Es mexicano? Mexicano 100%, así es. Y todos los productos que se ocupan son mexicanos. Y pues la verdad, está considerado entre los mejores lugares, definitivo. El pozole es tradición de México, así como algunos otros platillos, como por ejemplo el chile poblano, que es regionario de aquí del estado de Puebla, pero bueno, lo que es el pozole ya es de todo México. ¡Gracias! ¡Gracias!